Desde el año 1925, que mis abuelos llegaron a Bolivia, desde Palestina, ellos trajeron esa idea de hacer el café acá en Bolivia. Y así poco a poco se ha ido conociendo el producto que mi abuelo vendía, el café, y así ha ido creciendo poco a poco. Después de mi abuelo pasó a mi abuela, y ella ha seguido con la empresa, después ya lo dejó a mi papá. Ha sido muy importante el rol de mi mamá. Mi mamá siempre lo apoyó a mi papá en todas las decisiones que él iba a tomar sobre la empresa. Los veo a ellos que han podido hacer una infraestructura muy grande, y aunque haya así problemas y situaciones económicas malas, tenemos en sí nuestro capital muy establecido, muy fuerte. Nosotros somos la tercera generación, que somos cuatro hermanos que seguimos con el café. La meta es seguir adelante, seguir trabajando y salir adelante, sea como sea, aunque sean tiempos difíciles. Todos los productores que cosechan el café han ido creciendo también con la empresa, de generación en generación. Toman su café con nuestra costumbre, nuestra tradición, con la marraqueta y el queso en los desayunos. Nosotros estamos de clientes del Visa casi como 25, 30 años. Banco Visa siempre ha sido nuestro aliado en las buenas y en las malas. En estos tiempos tan difíciles, por nuestra gente, por nuestros trabajadores, hay que seguir adelante con compromiso. Es una enseñanza de vida, es una enseñanza de la empresa, para que podamos sobrellevar toda esta situación, ya van a venir tiempos mejores. Muchas gracias Banco Visa por el apoyo que estamos recibiendo. Vamos Bolivia, que de esto saldremos adelante. Esta entidad es supervisada por ASFI.